Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y hoy nos encontramos cruzando un puente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la empatía. Me surgieron estas ganas de compartir acerca de la empatía, porque, bueno, a través de estos podcasts yo también un poco voy a ir compartiendo mi proceso de descubrimiento y para mí descubrirme como una persona muy empática, por demás de empática, fue muy importante para mí para saber cómo hacer. ¿Por qué digo muy empática? Porque a medida que pasaban los años yo me fui dando cuenta que sentía la empatía, por ejemplo, el dolor de las otras personas en mi cuerpo. O estaba viendo una película que podía ser de herra, de sangre, y sentía el dolor en mi cuerpo. Y esto yo no lo relacioné con nada, sino que más bien pensé que todos eran así, que a todos les podía pasar y que, bueno, a mí un poquito más me afectaba. Pero a medida que fui adentrándome en este camino del autoconocimiento, me fui dando cuenta que, bueno, hay personas que tienen por demás de desarrollada la empatía, y entonces tomé la decisión de regular mi empatía. ¿Y cómo es esto? Bueno, es un experimento que hice conmigo misma y, más que nada, para ponerme a salvo en una zona segura quizás. Porque al ser tan sensible yo sentía que, de verdad, por ejemplo, las injusticias del mundo, o las guerras en el mundo, el maltrato a las personas, el maltrato animal, bueno, infinitud de cosas detonaban en mí dolores, sensaciones de angustia y tristeza que no podía controlar. Y entonces un día pensé, bueno, si verdaderamente puedo hacer algo por esto que estoy sintiendo, por ejemplo, por ese dolor que siente la otra persona, no. No, yo no iba a poder solucionar el dolor que estaba atravesando esa otra persona. No estaba a mi alcance. Entonces decidí en un tiempo dejar de ver noticias y dejar de escuchar cosas que me causen mucho dolor. A veces también me replanteé la idea de, bueno, estoy siendo como, no estoy sintiendo lo que, no me pongo en el lugar de la otra persona, pero no va por ahí. Va por un lugar de protección para mí misma porque después entendí, por otro lado, que en realidad es como que a cada uno de nosotros nos van a ir tocando diferentes procesos en la vida en donde nosotros podemos recibir ayuda si es que la queremos, pero en realidad toca por nosotros mismos atravesar estas fases de nuestra vida. Entonces ahí también un poco me regulé porque, por ejemplo, también desde chica yo sentía, bueno, quiero formar parte de Greenpeace para ayudar a la naturaleza y bla, bla, bla. Y bueno, me recuerdo desde muy niña siendo así o defender a mis compañeras en la escuela porque sentía que le estaban haciendo una injusticia y me daba cuenta que después quedaba hablando sola, que por más que yo tenía razón, yo sabía que tenía razón, después nadie estaba ahí como conmigo o en el momento en que yo quedaba hablando sola diciendo, sí, sí, está bien, estábamos con vos, era como que yo saltaba sola. Y bueno, me fui dando cuenta que eso no sentía que me hiciera bien. Entonces también lo fui un poco regulando. Y bueno, cuando yo entro en el camino de los registros akáshicos y empiezo a estudiar un poco más sobre los cuerpos sutiles, el aura, la energía, cómo afectan las vibraciones, empecé a entender como un poco más porque también tuve una situación, bueno, me hice algunas limpiezas energéticas y demás, recalibraciones que siempre en las terapias holísticas es necesario porque uno trabaja mucho con energías. Y bueno, me acuerdo que cuando fui a hacerme péndulo, la chica me dijo, uy, cuántas personas. Y yo pensé como, y fue lo único que me dijo. Yo me quedé como con eso pensando, pensando, pasar unos años y como que seguí leyendo, investigando porque me encanta mucho estudiar. Bueno, me di cuenta de eso, nuestra mayor energía es sutil, digamos. Lo que uno ve es el cuerpo matérico, pero empiezan a expandirse un montón de cuerpos energéticos que si nosotros no tenemos noción de que somos todo eso, ¿no? Si nosotros estamos mal, si nosotros no nos cuidamos, no descansamos, si nosotros nos sentimos que es imposible vivir en este planeta, nuestros cuerpos sutiles van a estar estallados y ahí sí es donde se complica porque empieza a entrar energía de muy baja vibración que no queremos y se pueden pegar larvas y cosas feas y nos afecta el mal humor de los otros, la ansiedad y se hace una bola gigante. Entonces, todo esto me iba ayudando para darme cuenta a que a esta decisión que yo un día tomé, bueno, voy a regular mi empatía. Y así fue entonces que decidí más que nada cuidarme de todo eso que sentía que no me hacía bien. Pero, ¿por qué no me hacía bien? Porque de verdad me hacía mucho mal, lo sentía muy dentro mío y me costaba mucho salir de ese estado porque también yo hago trabajo de conciencia de los estados en los que estoy y como les comentaba en el post la otra vez sobre la alta vibración, la baja vibración y el positivismo tóxico, está bueno tener conciencia, noción de cómo uno, de los estados de ánimo que uno tiene durante el día o durante la semana y también darse cuenta cuánto tiempo más o menos uno dura en esas emociones porque no está mal sentirse bien, mal, alegre, súper alegre, feliz, frustrado, sino es la continuidad, digamos. Si nosotros estamos en un momento de dolor muy largo y después tristeza y sigue y sigue y somos propensos a sentirnos mal y podemos llegar a una depresión, entonces no queremos eso. Si nosotros sabemos que somos tan sensibles que todo lo demás nos afecta, bueno, entonces tomamos una postura frente a eso, por eso yo digo regular mi empatía. Y frente a eso me voy desarrollando. Hay días que son más fáciles y hay otros días que no, pero bueno, sabiendo cómo yo soy, veo qué consumo y qué no, a qué me expongo y a qué no, porque a veces que nosotros seamos muy empáticos no significa que pobrecito, qué débil, no puede vivir en el mundo, no. Significa que a veces tenemos más fuerza para enfrentar situaciones duras y otras veces no. A veces también se puede hacer muy difícil algo que quizá para otros es muy simple. Pero bueno, cada persona es un mundo y a cada uno le toca lo que le toca. Lo más importante es conocernos y saber qué podemos hacer con lo que somos para desarrollarnos de la mejor forma en el mundo. Entonces, a la vez que yo iba dándome cuenta que tenía mucha, mucha empatía y que a veces me sentía muy mal, cuando entré en el camino de los registros akashicos, como les decía, me di cuenta que toda esa empatía que yo sentía en este camino la podía utilizar para bien. ¿Cómo sería eso? Sería que me di cuenta que si yo era tan empática, quizá de esto me di cuenta después, ¿no? Yo ya hacía registros akashicos, lectura de personas, animales, pero me di cuenta, o sea, esto me favoreció para lo que yo estoy haciendo ahora. Verdaderamente la conexión esta que yo tengo de ser tan empática favorece a que yo me pueda conectar con la otra persona y pueda ver de qué forma la puedo ayudar o con qué la puedo ayudar, ¿sí? Porque es muy importante saber que por más que uno sienta que pude ayudar a la otra persona, si la otra persona no pide ayuda, uno no puede entrometerse. Porque la otra persona está en su libertad de elegir si quiere la ayuda o no. Y también saber que lo que nosotros vamos a ofrecer no va a ser la solución de la vida de la otra persona, sino que va a ser un pequeño granito de arena que va a ayudar al proceso de esta persona. ¿Y esto para qué? Para no sentirnos con la carga, o por lo menos como me pasa a mí, la carga pero en el sentido de la gran responsabilidad, responsabilidad, porque para mí la responsabilidad siempre es un tema. No sentirme tan responsable de lo que va a ser una sesión, por ejemplo. Teniendo en cuenta que cada persona va a tomar de lo que viene a la sesión, lo que quiere, lo que necesita, y que después en realidad eso funciona, porque a partir de ahí la persona va a hacer algo con lo que se le dio. Entonces uno no es sanador o no es mago en la totalidad, sino que formamos parte de eso, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y colaboramos para el tránsito de esa persona, para la vida o por lo que está sucediéndole a esa persona. Entonces, bueno, me di cuenta de eso, que la empatía me favoreció para esta conexión y que lo sentí en ese momento en que lo entendí, lo sentí como un don y algo que yo podía poner al servicio de los demás. Porque antes la verdad que muchas veces la pasé mal, pero bueno, simplemente decía, bueno, yo soy muy sensible y como que me quedaba ahí. Pero estuvo bueno también ser consciente de que ser tan empáticos a veces no solamente me afectaba en el sentido de ver algo, alguna noticia fea o enterarme de algo malo que le pasó a alguien, sino que a veces también, y me sigue pasando, siento, independientemente de que la persona esté enfrente mío o a kilómetros mío. Y siento también a veces las energías de los lugares, de los espacios. Entonces, al conocerme yo como estoy en ese momento, por ejemplo, te puede llegar a pasar, un día vas re feliz, re contento por la calle, entraste a un lugar, saliste con una angustia, una tristeza que no era propia de lo que te había pasado porque fuiste a la verdulería a comprar medio kilo de tomates. Y te volviste a tu casa con una angustia. Y entonces decís, pero ¿qué pasó? Bueno, puede llegar a pasar que te topaste con una energía de tristeza de alguien o que estaba en el lugar o que estuvo en el camino por el que vos pasaste. Y al ser tan empático, eso se pegó a vos. Entonces, al estar consciente de que vos sos tan empático, empezás a hacer cosas para sacar eso de vos. ¿Sí? Una puede ser llorar, otra puede ser escribir, otra puede ser hacer respiraciones, otras movimientos conscientes, tai chi, salir a caminar, saltar, cantar una canción que a vos te guste. Bueno, diferentes herramientas que vos sientas que funcionan para vos y para sacar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si nosotros no nos damos cuenta que son por demás de empáticos, o empáticos, por decirlo de alguna manera, y estamos todos nuestros años de vida acumulando sensaciones, emociones, energía en nuestro cuerpo, de cosas que no son nuestras, no nos van a hacer bien. Eso después repercute en dolores en el cuerpo, que a mí a veces también me pasa. Porque, bueno, el ser sensible tiene eso también. Es algo que uno no lo elige, el sistema nervioso es muy, 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 muy suave, está como muy atento a todo lo que pasa, y todo repercute de una forma más intensa en nosotros. Entonces, está bueno conocerse y leer, estudiar y profundizar para saber qué hacer y para transitarlo de la mejor forma posible. Bueno, espero que les guste este tema que elegí hoy, así, pero sentí en estos días que no pude grabar porque estuve con gripe, que este era un buen tema para compartir. Y, bueno, les mando un abrazo. Gracias por estar ahí, por escucharme. Gracias por hacer esto posible. Y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias.